y hola trotuita ya decimos estamos acá en un gran vídeo gran anuncio sinceramente estamos anunciando lo que van a ser el nemer en pvp en pvp en duelo en guerra etcétera y todo eso porque porque sinceramente y vale tanto vale tanto la pena este este nm y al nivel 100 130 sinceramente sinceramente gente son 600 libros de aprendizaje o 750 depende se morfa se come bastantes libros de aprendizaje este nemer vale 7.000 8.000 y pero pega bastante este muchacho no tiene nada contra ninja etcétera y todo eso pero si nos sacamos lo que van a ser donde mere yo tampoco no tengo no tengo nada contra sura pero les voy a mostrar lo que pega no estamos pp los dos entonces eso es lo que hace obviamente esto es lo que hace las dagas me lleva a sacar esta daga y me pongo me pongo la otra daga no lo matamos todavía ahora sí bueno gente les decía lo que hace el nemer es que no nos defendió da como defensa gestionabilidad y de la resistencia contra ninja resistencia contra sura esto está todo al máximo nivel 130 es el nemer es de oscuridad se llama el de pvp después vamos en otro vídeo vamos a hablar del nemer es de hielo que es pvm de de mazmorras leveleo etcétera pero en este caso estamos en el de pvp que se llama nemer es de oscuridad tiene sangre vital 45 puntos 45 porcentaje de hp resistencia contra guerrero resistencia de defensa todo esto no y ésta está bastante mortal queda defensa entonces qué pasa acá nos sacamos el nemer es y te saca absolutamente toda la resistencia ahora estamos peleando contra un sura y contra sura no tengo nada de resistencia sino que el nemer es en este caso no yo no tengo ítems contra resistencia contra sura pero el nemer es nos da un porcentaje de 10 de resistencia contra sura 10 está perfecto eso sí bastante bien bastante bien así que un saludo muy grande para rodrigo a que me está ayudando haciendo este vídeo saludito para él es un anuncio que lo usan todos lo usan todo lo que ven a hacer el nemer es si están acá los muchachos recién habían niveles de 241 bueno allá están como verán lo usan todos los niveles altos por eso lo recomiendo bastante al de merez lo recomiendo bastante así no me mandan allá para ver voy a poner voy a poner por ejemplo ahí estoy invisible la habilidad del ninja asesino y tienen todos si se ponen a ver tienen todos m de merez lo mejor de lo mejor gente es el nemer es el nemer es sinceramente para la miniatura tanto con los nemeres a esta miniatura perfecto y tienen dos números porque es porque tiene bastante resistencia contra todas las razas más que nada y nada y nada y nada un porcentaje más de hp que es bastante bueno en la guerra vaya bastante bueno sinceramente así que nada esa esa era ese el tutorial del bama que tú tener un anuncio después en otro vídeo vamos a explicar el nemer de hielo lo que es para el pvm cuánto sale etcétera bueno este sale alrededor de 8.000 de cómo se llama de the world y tenés que gastar el pack de 250 aprendí libros de aprendizaje de mascota 250 son el 2500 y más 2500 son que son si más de 2500 digo perdón gente 250 más 250 más 250 son 500 están las cuentas no 250 libros de aprendizaje más 250 libros de aprendizaje son 500 más otros 250 bueno morfa todo eso este animalito sinceramente para estar afu así más que nada así que tortuguitas tortugores ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortú comprense el nemero de oscuridad pvp guerra y nos vemos para el próximo anuncio de guabina 2